Hola, soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula, y esta es mi reacción al capítulo 109 de Wannabeats, con pescados. ¡No empullades, cobardes y viles criaturas! ¡Que el generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, creo que es menester, creo que es menester hablar de este capítulo 1009 de Wannabeats. Evidentemente hay hype. Dije 109. Bueno, si dije 109, ni modo, todo es canon, ya van, vamos, los pescados. Ciertamente hay hype, hay mucho hype por este 1009 de Wannabeats. Evidentemente hay muchas, hay muchas cosas de que hablar. En el capítulo pasado revivieron, revivieron Orocho y Kanjiro. Están troleando con los pescados, qué dolor, pero bueno, revivieron ellos. De la misma manera, Ashura Doji hizo un sacrificio, sacrificio, impresionante. Y espero que realmente sea acto consumado y que Ashura Doji efectivamente haya muerto, porque si no, va a demilitar mucho nuevamente lo que pasa. El sacrificio, ya estaba esperando que estuvieran troleándome. ¿Qué onda acá, cuipa? Entonces bueno, esperamos el sacrificio. Así pasa en Twitch, ya saben, las interacciones, el troleo y también este, ya saben que aquí llegan a visitarnos inclusive personajes épicos y el mejor del shounen, por ejemplo. En la producción. Entonces bueno, sin más, sin más preámbulo, vámonos, vámonos a la reacción. A la reacción. Uf, qué bueno que me acordé, no había cambiado esto. Vámonos a la reacción. Excelente. Estamos aquí, estamos en Wannabeats. Me pregunto, este, me pregunto qué tal estará. ¿En la música? ¿Está la música presente? Ciertamente, debe estarlo, ¿no? ¿Debe estarlo? ¿En la reacción? ¿Ya está la música presente? ¿Ya? Perfecto. Estoy aquí en Wannabeats. Estoy aquí en Wannabeats. Estoy aquí en Wannabeats. Es atrás. Atrás. ¡Que se queme el castillo de Wannabeats! La manera de que, si me violento, se ve más bonito aquí, nada más. Aunque, por supuesto, existe la reacción tumultuaria. Pero bueno. En fin, vamos a comenzar. Capítulo. Capítulo... ¡Mil nueve! ¡Mil nueve de One Piece! Uf, épico. Luffy ahí. Por supuesto, es menestar decirles que deben seguir a Ryo Ponendly y Scanlations, porque tienen traducciones directas del japonés, contextualizadas, muchas veces mejor que Manga Plus. O sea que, yo les digo que es un trabajo de Nakamas, para Nakamas, y un trabajo de calidad, ¿no? Los Scandes, Scandrath, el coloreado de El Pipe 3000, Corrección Mandiranabula, por supuesto, y Zuliael, los editores Orobin, Chino Guzmán, Chicho Indi, Nili, y la traducción Sangoro, Binsmogopi. Evidentemente, el staff de Real Ponendly and Scanlations, gente de la comunidad que aporta muchísimo. Entonces, síganlo para unas traducciones contextualizadas y ciertamente, ciertamente muy, muy épicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¡Oh! ¿Portada? ¿Portada de la Shounen Jump? Con Goku en la... ¡Ah, no! No es Goku. Ah, tiene sombrero, ciertamente. Es Luffy. 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 ¡Ah, y tiene pétalos! Pétalos de... de Sakura. Y atrás, atrás, al parecer, aparece como árboles de Sakura. ¿Dónde está Hyrule? ¿Dónde está Hyrule? ¿Dónde está Hyrule? ¿Qué dice? ¡Ah! Me notifican que acaba de llegar Dan, entonces tengo que hacer un mini... Tripolovsky. 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 Por favor, le encargo un baneo. Un baneo por unos segundos. Y bueno, continuamos. ¡Ninia Tripolovsky! ¡Oh! Página. Página, color. ¿Dónde están las teorías? A ver, ¿qué teorías vamos a sacar de aquí? A ver. ¿Por qué? Porque salen las teorías. ¿Está nevando? ¿Dónde está Monet? Así. ¿Dónde está Monet? ¿Por qué está nevando? Usopp tiene... Usopp tiene una... un estilo... No sé. Ah, no. Es parte de la chamarra. Todos tienen como que... Es Frankie. Frankie y Robin juntos. ¡Qué dolor! Nuevamente. Bueno, está jugando con Chopper. ¡Tama! ¡Oh! Aquí está Kozuki... Kozuki Oden. Kozuki Oden. ¿Cómo era? Ya se me olvidó. Kozuki Oden. ¿Dónde está la teoría de Kozuki Oden? Ahí estaba Kozuki Oden. Épico. La tetera Kozuki Oden. 3 swords. O sea, tiene 3 swords en su... ¿Qué dice la de Sanji? I will cook. Y Sanji está tomando café, ¿eh? Nada de... de cosas. Entonces... Bueno, comencemos. Comencemos con el capítulo. Ya las teorías... Las teorías más avanzadas... Veremos más adelante. ¿Cómo que quién es Sanji, Gabri? Qué dolor. Vamos a ver. Dentro del castillo. Hay que tener... Hay que detener el fuego. Apaguen el fuego. Traigan agua por acá. ¡Uy! El capítulo se llama... El infierno. El infierno. Espero que haya realmente un infierno. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Espero que no... Que no haya... Que no sea vendehumos y que realmente... Y que realmente sea... Sea eso. Oigan, a ver si los mods pueden hacer una predicción de cuántas veces me voy a violentar. Eso sería bueno porque la otra vez pusieron una predicción y se ve épica. El infierno de Dante. Bueno, a ver. Hay que detener el fuego. Apaguen el fuego. Traigan agua por acá. Ahí lo que estaba haciendo... Orocho. Ya se apersonaron. O sea, en la primera página... Orocho apersonado. Apersonado Orocho rápidamente. Qué dolor. Mujeres divinas acaban de cambiar. Sirius. Bueno, cuando acabe el stream... Bueno, la reacción canto la de mujeres divinas. No me acuerdo muy bien de la letra, pero la canto. Está bien. Entonces, bueno. Orocho. Kinemon. Orocho-sama. Ellos aún saben... Que ya ha muerto... Ellos aún no saben que ya ha muerto una vez. Shifleabilis dono 100 bits. Viva Orocho el inmortal. Épico. Épico, Sean. Vivo Orocho el inmortal. Ellos no saben que ha muerto una vez. O sea, y tiene la misma cara... Tiene la misma corona. O sea, que vaya así, siendo el mismo personaje. Quizá cuando... Uy, estoy viendo ya... Ahí abajo en un panel pequeñito. Estoy viendo ya la transformación. Qué dolor. Qué dolor se viene página doble. Voy a hacerla grande. O grande es mejor. Ya vi que se transformó Orocho. Entonces, va a estar en combate. Va a estar en combate. Váyanse. 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 Yo me haré cargo. No sirve de nada en el castillo. Está lleno de enemigos nada más. Guajaja. Ellos han sido heridos gravemente por Kaido. ¿No ven? Se está extinguiendo el clan Kozuki. ¿Les sorprendió lo de Kanjiro? ¿Dónde están las irrelevainas? Yo quiero ver... ¡Denjiro! ¡Denjiro! ¡Denjiro se tiene que ir así! A asesinarlo. O sea, directo. O sea, ¿qué estás haciendo parado? A mí me sorprendió también... A mí me sorprendió también lo de Kyoshiro. Ahora... Lavaré esa afrenta. Kyoshiro. Ya estás mal. Ya te estás tardando. Ya te estás tardando. Ya te estás tardando. Así medio muertos. Temo que estén acabados. Me temo que estén acabados. Los voy a devorar. Y terminaré con su miseria. Pensar que por 20 años estuve temiendo a sus fantasmas. Ahí sale la Yamata Noorocho. ¿Tiene diferentes personalidades o no? ¡No! ¡No! Ya lo finiquitaron. Ya lo finiquitaron. Ya lo finiquitaron. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Hasta Raizo la cortó! ¡Hasta Raizo la cortó! ¡Hasta Raizo la cortó! Espero que no... Que sea... Bueno, es que no sé. O sea, si es un troleo más... ¡Qué dolor! 1, 2... Bueno, a ver. ¡Orochi-sama! No tenemos tanto tiempo como perderlo contigo, Orochi. Que el infierno te juzgue. Ya... O sea, el hype... O sea, lo revivieron. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Qué dolor? Vamos rápidamente con los fans de las vainas. Con los fans de las vainas en un bar de Londres rápidamente. ¿Me están hablando en un bar de Londres? Vamos con los fans de las vainas. Rápidamente. Y las vainas... Las vainas acaban de asesinar a... ¡A Orochi! En la ridiculez. En la ridiculez. Se emocionan. Ahí está Odencraft. En el bar de Londres. Ahí están. Emocionados. Emocionados por lo que pasa, aparentemente. Cuando realmente esto es una ridiculez. O sea, por Dios. La traen... La... Lo traen el... Lo traen este... Lo traen este... ¿Les gustó? Lo traen este... Por Dios. Es que... O sea, lo traen el capítulo pasado. Épico. Impresionante. Ya regresó. Y no. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Es que no puede ser. No puede ser. ¿Le queda una cabeza? ¿Cuál? Esa es la cola, ¿no? Esa es la cola, según yo. Vea, aquí está... Oh, y los ojos blancos. Los ojos blancos, acuérdense. Cuando pasan los ojos blancos es porque... ¿Tiene una cabeza en la cola? No. Bueno, no se ve, al menos. Uno es troleado. Estroleado, otro leo. ¿Falta una? Espero. Al menos que haga algo. O sea, por Dios. Nada más salió. Voy a quemar algo y ya. No. No, no, no. Y ahí está Fukurukuyo. ¿Quieres vengarlo? Senpo. Te juzgué mal, Fukurukuyo. Nunca esperé que te quedaras protegiendo a un idiota como este hasta el final. No podría decir lo mismo sobre ti. Parece que el destino se ha empeñado en que tú y yo luchemos hasta el final. ¿No crees? Vaya, ahí Senpo. Oye, y le están haciendo el símbolo este. Ninpo. Y ya vamos al techo. Vamos al techo. Vamos al techo. Yo quiero ver así realmente el infierno ahí en el techo. No el infierno esta ridiculez de los irrelevainas. Yo quiero ver el techo. Ahí es donde quiero ver. Azotea del domo de la calavera. Hagamos un ataque conjunto. Hagamos un ataque conjunto. Burner, ¿se viene el hype? ¿Se viene el hype? Hagamos un ataque conjunto. Veamos si alguno de los cinco logra sobrevivir. Ataque conjunto. Y vean la... 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 Los pescados. Los pescados. Este... Y la cara... Y la cabeza... La calavera de Onigashima está... Está como que triste, ¿eh? Se ve un poco triste. ¿Ustedes qué opinan? La violencia. La violencia. Se ve como triste, ¿no? Como que triste. De alguna manera. La de Onigashima. Y ahí se ve la katana enorme. Oye, Trafalgar. ¿No eres capaz de cambiarnos al... No eres capaz de cambiarlos de sitio y usando sus habilidades? Ya lo habría hecho. No, 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 no. Dale. Oye, Trafalgar. Ya lo había hecho, pero no puedo hacerlo. Su hack es demasiado fuerte para poder moverlos. Ah, en la conjetura. En la conjetura que ya teníamos. Sí, porque si no, un shambles o... O les cambia inclusive la personalidad con... Con alguien y ya los... Ya los pueden acabar fácilmente. En ese caso lo haremos por la fuerza. Kid, qué dolor. Pues para eso estás. ¿No? Qué dolor. Bueno, voy a hacer un poco más. ¿Dónde estás, Adencraft? No, tú, hey. No, tú, hey, para... Atentos. Parece que están tramando algo. Espero que tengas, espero que aún tengas firmes tus piernas y caderas, vieja bruja. ¿A quién crees que le estás hablando? Así, mocoso. Coso. Coso le dice acá algo. ¿A quién crees que le estás hablando, coso? Oh, esa es la pose de... Y Goku, la... Ay, ¿cómo se llama el ataque? La Elba Spear. No, espero que sea un Elba Spear. Por favor, por favor, por favor, que sea un Elba Spear. Página doble. Ahí está Flampe. Dice, esto no se ve nada bien. Kaido se ve fachero, eh. Me gusta cada vez más el diseño. La vez pasada sí se ve un poco de... De medio... O sea, medio mal Kaido. Pero aquí ya se ve mejor. No podemos esquivarlo. ¿Oh? Oda hace un juego de palabras con Hakai. Destrucción. Y Hakai. Conquistador del mar. Son los dos ataques al unísono. Hakai. Dos ataques al unísono. Épico. Y de ahí... O sea, al impacto, a la... A la... No me digas. O sea, pasan el ataque a Nogashima. Pero entre los dos está... Está Flampe. Está el portador de Meitos. Va a ser destruido. Se le cayó una espada. Ah, no. Está hablando. Está hablando mientras tiene... ¿Cómo que los aplausos? ¿Cómo que aplausos por esto? Durameshi. ¿León? ¿Cómo que aplausos por esto? ¿Qué dolor? O sea... ¿La postura? ¿Cómo la postura? Si estoy todo leyendo así. ¿Cómo que aplausos? Va a ser destruido. O sea... Solo está hablando con... Con la katana. Está gritando con la katana y no se cae. A ver. Es que... Es que creo... Creo que... Me están hablando que están en un bar de Londres. ¡Oh! Están en un bar de Londres reunidos a algunos fanáticos de Zoro. Vamos a ver. Lo tenemos. Vamos rápido. A ver. A ver a los fans de Zoro. Y entonces Zoro... Hizo... Algo. El hype. El hype. El hype. El hype. Ciertamente. Ciertamente. Hay hype. Podemos certificar que hay hype. Hay hype. Entonces, bueno. Hay hype. Ciertamente. Detuvo a este ataque. O sea... Ciertamente. A ver. Vamos a ver cómo acaba. Porque este ataque. Este ataque tiene el potencial de ser... O sea... Es un ataque de dos yonkos. O sea... Es... Váyanse de aquí. Zoro. Va a ser destruido. Y está gritando con la espada en el hocico. Bueno. Vamos a ver. Veamos. Veamos. Veamos que sí. Veamos cómo está. ¿Este no es página doble? No. No es página doble. Perfecto. ¿Kid? Así. Ajá. ¿Kid? Este está Zoro en el hocico. ¡No me digas! ¡No me digas que lo fulminan! ¡No me digas que lo fulminan! ¿Lo fulminaron? A ver. Breaking News. ¿Qué tal? Hay noticias. Los fans de Zoro pueden quedarse sin ídolo. Aparentemente fue fulminado. No sé. Vamos a la reacción. A ver si es cierto que fue finiquitado finalmente o no. O sea, no sé. No sé qué puede pasar. O sea, este ataque... O sea, este ataque no es cualquier cosa. O sea... No sé. No sé. No sé cómo tomarla, ¿eh? Porque no es cualquier cosa. Tiene el potencial de ser un sacrificio. Bueno, puede ser una ridiculez. O puede ser algo que... Que violente muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Muchas cosas. O sea, es dos ataques de Junko. O sea, ¿qué diablos? Piedras. Destrucción masiva. Su voz. ¿Voz, entre comillas? Aún no se extingue. Era muy difícil que pudiera expresar. Que pudiera escapar. Zoro. Zoro ya. ¿Aún vives? Sí, sí. Ah, bueno. Ah, no, es que este... Me equivoqué. Es con el Seiju de Rikun. Sí, sí. Aún vivo. ¿Pudiste detenerlo por un segundo? ¿Pudiste detenerlo por un segundo? Gracias a eso pudimos escapar. ¿Dónde está muy bueno? ¿Qué onda, Andy? Ah, gracias, PowerPay. O sea... Lo lo salvó. Lo lo salvó. Lo lo salvó. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, Lolo lo salvó. O sea, lo salvó. Lo salvó. Entonces, realmente tenemos que ir al bar. Tenemos que ir al bar de Londres por un instante. Porque es entonces el hype por los fans de Lolo. Entonces, bueno. Y entonces Lolo salva a... ¡Flappé! ¡Flappé! Claro. Y se emociona la gente de que... De que... De que Flopé es salvado. Bien. Está bien. Perfecto. Perfecto. ¿Qué onda, Ramiro Sanz? No es por el follow. Su voz aún no se extingue. Pero bueno, ahí está... Ahí está Flopé tirado, ¿no? Y Luffy ataca. ¿Cómo no? ¿Cómo, cómo no? Lo viví. Lo viví lo máximo. Lo viví. ¿Cómo, cómo no? Ace Ventura. Bad Detective. ¿Y qué es Satan? Ace Ventura es lo máximo. Y hay una parte de Ace Ventura que dice... Que es Wano. 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 El estiércol de los... De los murciélagos. Las ridículas. Bueno. Luffy ataca en... Bueno, en forma... En forma... En forma normal. Red... Red Shishi. Red Shishi. ¿Ese es nuevo? Se está riendo, ¿no? ¿No es el Red Shishi? Red... Así. Red... Dere Shishi. Ahí está. Red... Dere Shishi. Lo has esquivado, ¿eh? Es porque mis golpes... Sí te afectan, ¿cierto? No me digas. No me digas. O sea... Es que, a ver... A mí me pregonaban un desarrollo de Luffy impresionante y eso. Ahorita estaba riéndose... Sí, sí, sí. Ay, tienes que esquivarlos. Esos... Oye, por Dios. Por Dios, Luffy. O sea... Él estaba finiquitado hace dos capítulos. Bueno, no. Hace dos. Hace... Hace poquito. Estaba... Estaba tirado ya sin hack. Y ya no podía hacer nada. Por favor, Luffy. Un poco de seriedad. El... 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 Rikum. Rikum flampe. O sea... Está casi muerto. Está ahí tirado. Veanlo. O sea... Está ahí tirado. Así estoy vivo. Aún vivo. O sea... Por Dios. Y Luffy. Shishi. Gomu Gomu no. Shishi. Lo has esquivado. Es porque mis golpes te afectan, ¿cierto? Vaya Ryu. Perfecto. Le va a dar un... Bueno, un... Un golpazo en la cara. Luffy antes... Así... Hay un como... Habrá usado Haki de futuro. Visión de futuro. O sea... Porque la velocidad de Kaido en esta... En esta... En esta... La velocidad de Kaido en estos momentos debe ser una ridiculez. O sea... Realmente impresionante. O sea... Si el Raimen hacke... Con Luffy al 100% en teoría... Y el Wii... Le dio... Le dio este... De lleno en teoría, ¿no? Y en la cara. Por estarse riendo. Que le diga a Kaido. Bueno, mis golpes te hacen mal, ¿no? Ya se va recuperando más rápido, seguramente. Sí, es que ha tenido un entrenamiento de Haki desde Katakuri, por supuesto. Es más, desde antes, desde Cracker. Ha tenido entrenamiento por cuanto hace a su recuperación desde entonces. En donde estuvo 11 horas peleando con Cracker. Y este... Perdía el Gear Ford y regresaba. Perdía el Gear Ford, comía y regresaba. Con Katakuri fue similar. Tuvo tres ocasiones en los... Bueno, dos ocasiones en las que perdió el Haki. Bueno, perdió con Katakuri, etc. O sea... Entonces ha tenido entrenamiento ciertamente. Y de la misma manera, él tiene que encontrar una manera de ser más eficaz en su manejo del Haki. Lo entiendo eso. Pero vaya, su manera de entablar combate en estos momentos, vaya. Si está con un 2-Yonko y... No sé, y acaban casi de finiquitar a... ¡Ah! ¡Le duele el Haki! ¡Le duele eso! Entonces Kaido sí usó Haki, ciertamente. ¿Es la primera vez que usa Haki? ¿Si le duelen las manos? O vaya, es que también puede ser que le duela a base de... De golpes... Vaya, de fuerza bruta. Y ahí va Kaido. A toda velocidad, nuevamente a darle. ¡Wow! Ataque inicia con tres mundos. Nombre proviene del budista. Triloki Vaya. ¿Saben qué leí? O sea, dice... El ataque inicia con tres mundos. El nombre proviene del término budista Tripalovsky. Pero no es... El término budista. A ver, vamos a... Vamos a... Vamos a un poco de vudú. Digo, de vudú. Un poco de buda. Un poco de budismo. Un poco de budismo en este momento. Tripalovsky, tripatripalovsky, 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 tripatripalovsky. está ahí está el budismo para que vean para que vean que mis streams traen cultura les traigo budismo desde desde hace tiempo el budismo para ser iluminados el término budista tripalovsky entonces ataca atacas aquí aprendemos claro aquí se aprende aquí se aprende por supuesto entonces se cae de la ataca que es fuego me imagino que es fuego o que es término budista tripalovsky vidya raya la ataca el helicóptero a es la de cosante 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 ragnarok vean que imponente claro clases virtuales clases virtuales yo les traje yo les traigo continuamente el budismo budismo a manera de tripalovsky respectado a quien el fan número uno de caido kibar de pico god kibar ragnarok luffy y ahí está luffy no se movió qué dolor le dio en la en la entrepierna esa es la entrepierna en la entrepierna le dio por dios qué es esto le dio le dio le dio en las pelotas y aplauden eso como que aplauden eso como que aplauden eso como que aplauden eso por dios hay que ser hay que ser hay que ser ciertamente aquí aquí me están mandando un reporte en estos momentos señoras y señores se nos reportan en estos momentos que boa hanko que está triste ya no te va ya no va a tener descendencia o mejor dicho margaret esto se certifica que mafi mafi ya no va a estar dentro del de la próxima de la próxima historia de tu de tu peace y así es las noticias en vivo para todos ustedes para que vean no solamente les traigo cultura budista a manera de tripalovsky sino también por supuesto la información 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 verás miren a flampe miren a flampe pobrecito ataque termina con juego de palabras ragu y y jalar naraku infierno el nombre completo es tres mundos del ragnarok imagino yo 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 lo sé con estos con estos nombres yo me imagino por un instante a caído en una mesa así como le voy a poner el nombre trae una enciclopedia y a ver vamos a ver los tres mundos de ragnarok con los tres mundos de no así épico épico aprendiendo a hacer sus los ataques los los nombres de los poderes pero el escriba de ahí quizá él aprendió llamado bien a flampe y esto qué corporación cápsula no está en esta bulma la super guay fue un bulma que es eso de la esa cajita de la mejor traigan al menos a alberto protagonista de la cápsula que conoce la la cápsula corporation entonces ahí está troncs troncs llegó del futuro del pasado troncs y puede bajar viajar al pasado a diferencia de toki o room hazlo ahora shambles que están tratando de hacer o se us o shambles a se us jaja lo metió en esa guay dónde está ahí está muy oscuro es nuestro turno roronoa venga vamos a hacerlo o sea o sea flampe está lastimadito eh se ve se ve se ve violentadito roronoa flampe eh y bueno como que le aplaudes a lucard como que le aplaudes a quien le aplaude solo se ve muy maltratado eh pero vaya o sea para esto no fue nada seguramente o sea es nuestro turno roronoa vamos venga cortaron a prometeos cortaron a prometeos o sea solo fue por prometeos y killer fue oye harta violencia en este esta reacción tiene mucha violencia eh muchos ataques eh jajaja harta violencia eh mira muchísima violencia como va daniel te violenta esto el roba técnicas es que el robar técnicas no importa está bien ese es el problema nada más que normalmente eso me decían con sanji no era un argumento en contra de sanji pero ahora ya no es argumento en contra de sanji porque este flampe lo hizo entonces bueno está bien pero vaya killer fue por big mom no killer trae a napoleón a napoleón killer le quitó a napoleón épico solo el verdadero y lo vuelve a cortar en cuatro otra vez no ay big mom que dolor como permites que te hagan eso otra vez donde está respect big mom ay big mom que dolor eh que dolor con big mom homurasaki cortador de llamas rokudo no jitsu ah no no jitsu no tsuji jajaja cruce de los seis reinos o sea ya ya los ya los ataques ya están muy fumados no cortador de llamas cruce de los seis reinos en el infierno de dante donde se acaba la vida o sea por dios calmaos nada más di meitos meitos regaladas ataquen y ya es más fácil solo soy un espada killer contra napoleón solo soy una espada acaso ustedes mamá ayúdenme o sea pero dense cuenta que ni siquiera están tratando con un jonko están tratando con sus ridiculeces algo que brook puede hacer o sea así que me digan o sea por dios o sea big mom maltratadísima maltratadísima big mom que dolor que dolor o sea dentro de lo maltratado que está big mom que onda dentro de lo maltratado que está big mom o sea es cierto que están aún así peleando con sus espaditas con vida con sus flamitas con sus con sus nubecitas o sea no están tratando con big mom punk pistols a ver kid por favor yo soy team kid espero que haga algo por favor porque si no punk pistols que onda que pasa acaso creen que si lo separan de mi lograrán algo en serio creen en eso punk pistols pistolas magnéticas jiki pisutoras en serio creen que con eso podrán vencerme big mom le da a kid ¿dónde estás kid? quiero algo relevante de kid que dolor si no hay algo relevante es página doble ¿cómo que aplaudes burner otra vez ¿por qué aplaudes? me están lastimando a big mom que dolor oh vean la cara no la había visto o sea fue golpe ataque directo de choc ataque directo o sea directo por dios o sea desgraciadísimo la toma de la mano Oda usa los kanji de repulsión los kanji de repulsión Hana Hanpatsu y la manda arriba Takt con una piedra Takt con una piedra a ver ya me estoy ya me estoy violentando las llamas personalísimas ya no quiero estar en guano quiero estar aquí violentado ¿cómo que con una piedra? imbéciles ¿creen que esas rocas serán suficientes para mí? no me no 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 la van a tirar no 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 qué dolor no 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 qué dolor qué dolor No me digan que la va a tirar No quiero bajar Sí, la tiraron Maldita sea, abajo está el mar Zeus, ven a ayudarme Zeus está en la cajita de la cápsula Corporación Tráganme a Goku, por favor, rápidamente Abajo está el mar Zeus, ven a ayudarme ¿Cómo que aplausos? ¿Quién aplaude? ¿Quién aplaude en estos momentos? J4 Milf Milf Milf, qué dolor Lo, estratega militar Lo, bebé, bueno, ciertamente, vaya, es una estrategia Ok, vaya, está bien, está bien O sea, es una estrategia, a mi forma de ver Es ridícula, pero al menos es una estrategia O sea, ciertamente es una estrategia Y sí estamos pidiendo que si van a pelear con un Junko Debe haber una estrategia Una estrategia, realmente Ok, está bien, sí, es una estrategia O sea, claramente es una estrategia, está bien Pero es una ridícula, es por Dios ¿Qué onda, Minato? ¿Ya voy a venir en él? El Force Yo creo que caerá en tierra Uf, espero que caerá en tierra Voy ya en guano Pero es que, vaya En guano Estás abajo del mar Zeus, ven a ayudarme Mamá, mamá 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 Nadie vendrá a ayudarte Un jugador menos del tablero Mamá ha caído al mar Vean nada más Vean nada más al portador de meitos regaladas Está muy mal herido, eh Está muy mal herido el portador de meitos regaladas Está muy mal herido Está contra dos Yonkos Es normal La postura La postura Es que entonces Entonces me imagino que ahorita los fans de Zoro deben estar en éxtasis, ¿verdad? Deben estar muy, muy No sé Yo voy a ver Voy a ver con Con A ver, veamos Vamos a salvar de Londres Me dicen que están Que hay gente reunida Para ver lo que pasó con Zoro A ver, veamos Vamos a ver Que están siguiendo la transmisión A ver Zoro Zoro está vivo todavía Después de un ataque de los Yonkos, eh Y la emoción La emoción La emoción Fulminante Perfecto Vaya La gente está contenta La gente está contenta Y eso es algo bueno Es algo bueno de alguna manera, ¿no? Que haya felicidad en la comunidad Está bien Está bien Está bien Está bien Mi pregunta Es este ¿Qué demonios pinta Sanji aquí? No sé Él sí puede volar Un Yonko, ¿no? Entonces yo puedo decir que Sanji es sobreloce ¿Y quién aplaude? Por Dios ¿Por qué aplauden? Darío, ¿por qué aplaudes? Quédalo Si es para estar violentados esto Las historias del Pipe Abolución de Oukashi Shibukai No deben olvidar que seguimos en el Calm Belt Uff Uff Pero, bueno Ajá, yo pensé que estaba algo de Shirahoshi Porque esos paneles normalmente son de Shirahoshi Épicos ¿Hay más o ya no? No, ya no hay más Épico Esto de Big Mom Qué dolor Respect Big Mom Es para hablar muchas horas, ¿eh? Se viene el stream Yo espero que todos Me puedan acompañar en el stream Más adelante Porque sí hay cosas que Uff Para violentarse de sobremanera, ¿eh? Breider en dono 50 bits Un Akai lo agunta Sanji Pero es que no lo aguantó O sea Yo no leí mal No lo aguantó Lo lo salvó Y le dice Por un segundo El problema es que O sea Yo te pregunto ¿El Ratesuit? ¿Lo Lo 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 aguanta Sanji? ¿Lo aguanta con el Ratesuit? Yo te diga ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es más Sale Sanji podría con el Ratesuit Hacer un mejor trabajo en protección Pues sí podría ser Podría ser Ciertamente O sea Lo que él hizo fue Un segundo Un segundo Aparentemente O sea Y no lo aguantó O sea Le hizo Shambles Aparentemente Luego lo salvó Entonces O sea De que lo aguanta No lo aguantó Sanji Menos Luffy Menos Kid Menos Shanks 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 así con Haki Lo desgracia Así Lo desgracia Es más Shanks Yo creo que este ataque No lo puede contener Así Shanks El mismo Shanks O sea Shanks No puede contener Zangorobin Smoke up Dono 50 bits Se confirma que en el techo Hay cuatro supernovas Emma Tres yonko Y la enorme tula De la bebé Tres yonko Que dolor No 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 En el techo hay Dos yonko Un supernova El babuino no está Odeca Que dolor Este capítulo Este capítulo Hay cosas para violentar No es ese Big Mom Con una piedra O sea Se viene la piedra Big Mom Le hace así Es más Le hace así Y la rompe Nada más Y se rompe Nada más Y se rompe Que dolor Ese es el problema Y ese es mi problema Con Big Mom O sea Uy Y lo de Orocho Lo de Orocho Piedra sin Haki Lo de Orocho Por Dios ¿Cómo es posible Orocho? Lin Torres Lufis Orodo No cien bits ¿Qué tal generalísimo? Que dolor Llegue tarde Gran capítulo Para los supernovas Saludos a todos Ciertamente Violentadísimos Violentadísimos O sea Ahora Killer Y Love Bebé Van a tener que brillar En los próximos Killer Y Love Bebé Claro 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 Luffy Está desgraciadísimo Por eso digo O sea Va a estar interesante Va a estar interesante Cómo lo toca Cómo lo toca Oda Porque ciertamente Se ve claro Que Está muy claro Que estos tres personajes Están muy mal heridos Mientras que Killer Y Love Bebé Tienen que hacer algo A ver lo que hacen Ciertamente trolea A ver Ah Las predicciones Ciertamente A ver Tengo que hacer Bueno Vamos a A despedir Gracias a los de YouTube Por estar con nosotros En la reacción Espero que os haya gustado Los dos en el stream Porque hay mucha violencia Muchas cosas De las que hablar Entonces los veo ya Y hasta luego A ver Más de tres Voy repartiendo A que te violentaste Más de tres veces ¿Cómo era? Este